Muy buenas a todos, soy Gene, os digo todo lo que hemos tenido en la temporada 3, que no es mucho, como siempre, tres esquemas y lo mismo de siempre, un portal para entrar y conseguir los objetos para conseguir abrir el portal grande lo único que tendréis que hacer es ir a la misión del acto 4 y conectar esta de unión, da igual que tengáis hecho lo otro o no simplemente si queréis hacer esto, pues nada, ponéis la de unión y bueno, pues os chetáis un poquito ya podréis ir al portal que está en la zona 3 de aquí en medio y bueno, esto simplemente será la misión para ir a conseguir uno de los objetos y después con ese objeto podremos buscar los demás objetos para poder ponerlos en los pedestales y abrir el portal grande esto es bastante sencillo, simplemente entráis, os acercáis a la tormenta, no podréis acceder y os señalará en el mapa este de létero oscuro que hay unos cristales, os vais a uno de ellos y os saldrá una combinación los cristales, o sea, las placas donde tenéis que disparar siempre están en el mismo sitio pero el orden, pues la verdad, no sé si es aleatorio pero si no, pues bueno, simplemente miráis el símbolo y le dais en el orden correcto como yo he hecho en esta ocasión y simplemente, pues se pondrá colorado el cristal lo disparáis y se destruirá y aquí, pues bueno, tendréis que repetir lo mismo simplemente vais al cristal, os saldrán tres simbolitos y aquí os enseño la ubicación donde están las placas para dispararle que esto yo solo lo he hecho una vez en la primera partida que es en el directo que seguramente, pues os lo dejaré en la descripción por si lo queréis ver en directo como es pero bueno, no tiene más secreto, simplemente dispararle a esto ya sabéis que si jugáis una partida con gente, que ya tenga el portal abierto o sea, todo esto no hace falta, si queréis hacerlo todo, pues lo suyo es que juguéis en solo esta temporada 3 hasta que tengáis todos los objetos del portal y abrir el portal vosotros si no, pues bueno, podéis entrar simplemente en el portal con que alguien ya tenga un medallón o el portal abierto, así que mucho más sencillo, si queréis ir a grano solo por los esquemas pero bueno, como habéis visto, se compren los dos cristales entonces ya venimos aquí, levantamos a la doctora Jansen saldrá volando con la entidad y bueno, tendremos aquí otros tres pedestales que tendremos que simplemente activarlo activarlo, aquí sale el dibujo de los objetos que tendremos que descubrir para después abrir el portal pero simplemente lo activáis y aquí es matarlo un poquito y es repetir lo mismo en los tres, en este os dará pues una página bueno, no os dará, la podréis ver para que sabréis lo que tendréis que buscar una página de información, aquí un dibujo y en la otra es un portátil y bueno, y el único objeto que vamos a conseguir que será el cuarto después de hacer esos tres os saldrá este cuarto y es la jirafa lo único que aquí pues os saldrá ya este taxian o no sé cómo se llama este es el inquisidor este que simplemente pues aparte de chuparos como hacen los demás le podréis quitar vida, pero habrá un momento que si no lo matáis rápido se pondrá la vida a la ovelace en gris entonces invocará como a unos bichos que hasta que no matéis a estos bichos que tienen como un conejo encima, como estáis viendo ahora aquí pues no se le pondrá la vida y entonces pues no le podríais quitar vida pero bueno, simplemente pues matáis a esos, intentáis que no chupe la energía y bueno, pues cuando la matéis ya tendréis la jirafa y aquí ya simplemente pues caerá la doctora Jansen la despertáis y la lleváis al portátil y aquí la partida finalizará ahora ya tendréis que empezar una nueva partida llevando la jirafa para conseguir los demás objetos y lo único que necesitaréis será un perro o lleváis el hueso o conseguís trozos de carne e invocáis a un perro el perro lo necesitaremos para conseguir uno de los objetos es lo único requisito así que hay tendréis que ir a un campamento o a una fortaleza, a cualquier sitio y el perro va a tener que matar al de la boina, ¿vale? al teniente este que lleva la boina simplemente pues bueno, despejar para que el perro cuando ya quede el teniente como estáis viendo, pues lo mate y os dejará esta esfera que ahí conseguiréis uno de los objetos, ¿vale? otro de los objetos lo tendremos en esa ubicación donde está el backup punch abajo a la derecha que hay gente, que veis ahí gente azul pues ahí tendréis que ir, normalmente hay una fortaleza pues así que bueno, por eso os he enseñado primero lo del perro porque conseguíais la llave para venir aquí a la fortaleza y aquí simplemente subís arriba en el piso de arriba os vais hacia la derecha y está esta habitación de matrimonio, digamos y debajo de la cama se ve esa caja simplemente tenéis que dar al botón de, no hay que dispararle al botón de interactuar, de cargar, ¿vale? en caso de play pues es al cuadrado y simplemente esperáis que hable y os saldrá esta esfera y aquí conseguiremos el segundo objeto y el tercero será ir a la tormenta donde esté la tormenta, da igual donde sea en esta partida que os caiga la tormenta pues os tenéis que meter e ir matando tenéis que matar a unos 20 zombies más o menos hasta que uno de ellos os dé el último objeto ahora hay que mejorarlos para mejorarlos tendremos que venir a la zona 3 así que bueno, pues ya tendréis que venir chetaos aquí se mejora uno, como estáis viendo hay como un triangulito en el suelo y ahí desde el triangulito pues se ven estas tres piedras simplemente pues les disparáis y aquí pues llevando el objeto os venís a esta ubicación que se verá como el triangulo que se junta ahí y os saldrá en el suelo tenéis que buscarlo aquí como estáis viendo que darle al cuadrado ahí para que realiza la invocación tenéis que darle a que realiza la invocación si no, no mejoraréis el objeto, ¿vale? os lo quitará y ahora simplemente pues tenéis que matar en el círculo aquí hasta que, bueno, se acabe saldrá como un enemigo final en este caso, en esta zona es un perro lo matáis y ya saldrá que os han dado el objeto mejorado ahora esta es otra ubicación para mejorar los objetos os venís a esta zona aquí se ven perfectamente yo lo hago en este orden pero creo que no tienen ningún orden de disparar, ¿vale? o sea, podéis dispararle en el orden que queráis porque son todos el mismo símbolo así que no hay problema y luego pues bueno os tendréis que venir a esta zona una vez que hayáis disparado los tres símbolos y aquí pues como veréis se junta como el triangulo y os saldrá lo mismo lo de que realiza la invocación y será totalmente igual, ¿vale? esto tendríais que venir aquí lo más rápido posible esta es la tercera ubicación, ¿vale? para mejorar el otro objeto que estáis viendo ahí las placas que os he enseñado para dispararle porque la gente también aunque ya haya hecho esto viene a hacerlo porque si lo hace sin tener que mejorar el objeto os da una que compensa que es dos mil una llave de oro y un cristal de tres y eso a la gente pues le interesa como estáis viendo en esta ocasión ¿vale? si hicierais lo de la invocación pues mejoraríais el objeto bueno, cuando tengáis todos los objetos ya simplemente venís al lado de donde habéis ido al portal pequeñito antes y estará aquí para poner los objetos y bueno, pues sale el dibujo debajo simplemente mirad lo que es si es el dibujo si es el portátil la jirafa y tal los ponéis si se pone en amarillo es que está bien entonces simplemente pues abrirá el portal y aquí saldrá otra vez otro bicho de estos que invoca gente lo único que aquí lo que invoca son abominaciones entonces pues se complica un poquito más pero bueno pues si lleváis juger o lo que sea pues lo podéis hacer mucho más sencillo pero es que es eso solo salir ya invoca una abominación así que hasta que no matéis a la abominación ni a los cajetes por ejemplo que está invocando ahora no vais a poder quitarle vida y nada si lo matáis pues os dará el triangulito ya sabéis que el triangulito simplemente es para ir tenéis media hora y bueno no conseguiríais los esquemas necesitaríais el medallón de oro que lo podéis conseguir en otro de los portales y venir directamente con el medallón de oro pero bueno si venís con el de triángulo tendréis media hora y si no pues 15 minutos aquí no salen conejitos pero salen unos gallos amarillos que sean de estos pedestales y simplemente lo bueno que tiene aquí es que al activar el pedestal y activar la misión os va a dar un objeto en este caso este objeto es como una cabeza de zombie y lo que hace es que cuando disparéis al primer zombie que disparéis se pondrá amarillo y explotará o sea que bastante cheto para mí es el más cheto de todos y bueno este era matar a una abominación así que simplemente es eso luego tenemos este otro que os dará unos pies esto es para ir el doble de rápido os moveréis súper rápido así que también va muy bien y nada aquí tendréis que proteger un gato esta zona simplemente estar aquí en esta zona y por último tenemos este otro sello que os dará como este brazo y este brazo lo que hace es que cuando matéis a zombies que salen como un aura verde os dará cabús ¿no? como estáis viendo ahí pues se matan unos cuantos que tenían eso y pues salen cabús así que también ayuda porque esta zona es bastante caótica y en esta misión pues tendréis que ir con el VLE y protegerlo en vez de parar tres veces aquí este hace cuatro paradas si hacéis las tres misiones y las completáis bien podréis venir a la zona que hay en medio una isla esta que hay en medio y veréis que hay estas esporas ¿vale? hay tres esporas pequeñitas como las de las misiones de espora pero solo se pondrán así coloradas si habéis completado esas misiones bien ¿vale? y si destruís las tres bueno ya habrá una más grande que no se podrá destruir hasta que no destruís las tres cuando destruís las tres pues ya se podrá destruir esta cuarta que es súper grande y al destruir asquería como una cuarta misión que volverá a salir un invocador de estos que que chupa y invoca gente pero si vais a saco si sois vales jugadores y vais a saco solo que salga no dejáis ni respirar nos falta ni que invoque igualmente aquí invocaría pues a algún bicho pequeño ¿sabes? a algún elite pero perronito y bueno aquí si vais con el triángulo os dará el medallón de oro y bueno si no sería como una cuarta misión donde podríais conseguir uno de los esquemas si vais con el medallón de oro porque los esquemas aquí es aleatorio como en la temporada anterior que os puede salir que no os puede salir entonces pues bueno pues es depende de la suerte ¿no? pero si vais con gente ya los tiene pues los coge y los tira al suelo pues mucho más sencillo aunque solo hay uno que a mi me interesaría que sería de la boina los otros la verdad que no les encuentro mucha monedad y nada y ahora esperar dos meses más a ver que tenemos así que espero que os haya servido y nos vemos al otro lado muy bien jugado casi te perdemos Ava tu obsesión con la investigación de Grey casi te acaba matando es demasiado peligroso seguir ocultándotelo ¿el qué? las últimas palabras de Grey Ava le he dado muchas vueltas a esto pero aún no sé qué decir pero no puedo hacer lo que debo hacer sin antes hablar contigo aunque solo sea para despedirme yo te gesté yo te di a luz pero tu madre biológica era Sam Samantha Maxis era la persona más buena y valiente del mundo la he hecho mucho de menos nos expusimos al hétero oscuro Sam la que más un día entró en el hétero oscuro y nunca volvió por eso eres tan importante estás unida al hétero oscuro por tus genes nadie sabe si eso acabará siendo algo maravilloso o algo peligroso nos morimos pero queremos asegurarnos de que alguien velará por ti pensamos que Ramenov sería buena opción nada su relación contigo los Janssen te habrán dado una vida de ensueño pero renunciar a ti con solo tres años lo siento muchísimo ojalá haya una parte de ti que nunca me olvide ojalá te quiero Abba adiós ¿por qué no me dijiste la verdad? yo no elegí ser tu padre ¿mi padre? ¿es que acaso me ves como una hija? o más bien como una obligación Requiem recogió muestras genéticas de todos nosotros con nuestro consentimiento y sin él ¿quién coño os creíais que erais para tomar semejantes decisiones? la entidad es un reflejo de ti una sombra nació a la vez que tú y cuando el velo que separa este mundo del hétero oscuro se desvanece su influencia se hace más fuerte por favor tienes que dejarme ayudarte ¿ayudarme? solo sabes mentirme espera ama espera ama lo siento eso Gracias por ver el video.